Cerrás vos el show, eh. A ver, muy pero muy rápido. Los tratamientos que le hice a Fabiola Yáñez no fueron invasivos. No podían dejar hematoma. Esto fue lo que aseguró ante el fiscal Edmundo González, la esteticista de Fabiola Yáñez. Dijo y aseguró que la vio con el moretón en el ojo y también con el moretón en los brazos, pero que nada de lo que ella hacía podría haberle provocado eso. Habló de situaciones tensas entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y en este momento el fiscal le está tomando declaración testimonial a Hernán Allen, que es el médico que dijo haberle dado los globulitos de árnica a Fabiola Yáñez para que justamente bajara el hinchazón y el moretón que tenía en el ojo derecho. Gracias Darío, gracias Santi, gracias Damián. Los invitamos a que se queden con Brenda Brecher en N1230 y por supuesto que también se queden a disfrutar de toda la programación que preparamos para ustedes aquí en el Canal de la Ciudad. mañana ya con el partido de la selección. Esperemos que con un triunfe, si no, no vuelvan. Los volvemos a encontrar a las 10 de la mañana en este gran show que les llama la pinta en los de menos.